0.2 por 30, para multiplicar por un número que termine en 0, primero contamos en cuántos ceros acaba en un solo 0, significa que el decimal se traslada también un solo número, si terminaría en dos ceros se trasladaría dos números, listo, así que acá se acomoda y de acá desaparece y si es que acá no hay punto, 0 a este lado no vale nada, quedaría solamente 2 y el punto, pero punto ya no se pone cuando no hay números después, así que solo baja el por y como ya usamos el 0 para que se traslade el punto lo borramos, queda 3 y 2 por 3, 6.